Es uno de los rincones más antiguos de Salamanca, tan antiguo como la propia ciudad. Hoy cuesta imaginárselo, pero antes, incluso mucho antes. El corrillo era un gigantesco espacio, aproximadamente cinco veces la actual Plaza Mayor. Así se recrea lo que pudo ser en el blog Salamanca paso a paso. Y siempre marcado por la presencia de una iglesia señorial, que hoy permanece casi por completo oculta por el pabellón real, edificaciones, añadidos... Pero la primera de las restauraciones que experimentará ha registrado una enorme expectación. San Martín se pone en pie, abriendo un espacio singular lleno de misterios. No hay una fecha exacta de construcción, pero en 1180 San Martín ya funcionaba como parroquia del barrio de los Toreses. Tenía tres puertas, aunque una hoy sea ilocalizable desde el exterior. La portada oeste fue ocultada en una restauración del siglo XVII para crear el camarín de la Virgen de los Remedios. Este gran barroco explosivo que tenemos aquí se hace un camarín. En el siglo XVIII es frecuente construir estos camarines. Entonces se perjudica esta puerta románica porque se monta esa entrada a este camarín que queda a los pies de la iglesia, que antes era la entrada oeste, esta puerta románica, se anula. Y la gran suerte que tenemos es que Chureguera, cuando hizo la capilla de la Virgen de las Angustias o de la Virgen del Carmen, respetó la portada, porque lo más fácil hubiera sido taparla o destruirla. Gracias a esa circunstancia, la portada de los perdones luce hoy espectacular. Casi nueva si quitamos los daños ocasionados en aquel añadido. Se ha podido conservar la puerta tal y como estaba en su estado original. O sea, ahora mismo si entramos en el camarín de la iglesia de San Martín, podemos contemplar cómo era la iglesia en el siglo XII tal cual, con toda su poligromía original. Hay que entender que todas las iglesias románicas estaban pintadas tanto por dentro como por fuera. Allí nos encontramos un curioso recorrido iconográfico, donde junto a escenas de caballería aparece un mesario que narra los oficios en una ciudad medieval. Es una representación que aparece en el románico Hablo de Castilla y León muy a finales del XII. Entonces esta portada realmente ya se nos mete al final del siglo y comienzos del siglo siguiente, del XIII, con artistas muy ligados, como también dijo Gómez Moreno, con artistas que habían trabajado en una de las campañas de la Catedral Nuestra, de la Gran Catedral Vieja. Y se me permitió estudiarla, me dejaba, yo cerraba la puerta y estábamos estudiando dovela por dovela. Y lógicamente me torpecé con jinetes y también tuve que estudiar escenas amorosas. Entonces me encontré aquí con esas escenas. Es decir, no hay un relato continuado en una de las dovelas, que es donde está toda la representación que nos cuentan una serie de historias. Una oportunidad de disfrutar ahora de un recorrido por la historia, por más de ocho siglos, jalonado por la conversión de la Puerta Norte en el punto de interpretación del proyecto románico-atlántico, que ha intervenido en más de 25 templos. San Martín se ha elegido como centro, punto de encuentro de todos los edificios en los que se han restaurado bienes patrimoniales, centrándonos en románico. Y desde San Martín el visitante puede hacerse una idea de lo que es el plan. Desde aquí puede organizar visitas a todas las iglesias en las que hemos intervenido. Es, pese a todo, un pequeño paso ante la restauración profunda que sigue reclamando una iglesia básica para comprender Salamanca y con problemas estructurales desde momentos tempranos. Por ahora, San Martín, eso sí, ha recibido el perdón del paso del tiempo.